Hola que tal amigos roloxianos, yo soy Dash, y el día de hoy les traigo 6 ítems gratis en el juego Givenchy Beauty House, entramos, y nada más entrar les explico, para conseguir dichos ítems deberemos reunir puntos los cuales aparecen en la parte superior de la pantalla, y para obtener puntos deberemos hacer misiones las cuales aparecen en el lado derecho de la pantalla, muy bien, vamos a empezar con las misiones, pero antes les muestro los ítems. Tenemos 5 ítems los cuales son ilimitados, es decir, tienen copias infinitas, asimismo tenemos un ítem limitado en esa zona, para conseguirlos necesitaremos 200 puntos, así que bueno empecemos con las misiones, la primera misión típica es encontrar 5 símbolos en el mapa, así que bueno seguimos mi recorrido. Gracias por ver el video. Vale chicos, otra misión es encontrar 4 objetos en el mapa, así que bueno venimos por aquí. ¡Suscríbete! Y listo. Vale chicos, otra de las misiones típicas es invitar a un amigo al juego y esperar que se una, deben invitarlos a través de este icono, ya que si lo hacen de forma normal no les contará. Vale chicos, las siguientes misiones están relacionadas al modo de juego de walkway o la pista de modelaje, las misiones que suelen darte son obtener y dar corazones a otra persona, usar diferentes estilos de caminata, poses o ángulos de cámara y utilizar un maquillaje distinto en cada juego. Vale chicos, para jugar deberemos esperar a que aparezca el anuncio en la parte superior de la pantalla. Vale, le damos clic y esperamos a que empiece. Y como ven, en esta primera parte escogerán el ángulo de cámara, el estilo de caminata y la pose. Luego, en la parte de la pasarela, podrán dar y recibir corazones. Asimismo, para cumplir la misión del maquillaje, venimos por aquí. Y te colocarás un maquillaje distinto para cada juego. Vale chicos, vamos a reclamar cada ítem. Por cierto chicos, les voy a dejar un truquito que les va a servir cuando reclamen los ítems limitados. Muy bien, les explico. Debes entender que el proceso de compra es el siguiente. Primero compras el ítem y luego te quitarán los puntos. Y por eso, el truco consiste en, cuando le des en el botón de comprar, habrán uno o dos segundos en el que se procesa la compra. Así que, ni bien le des en comprar. Cierra la aplicación rápidamente. Y bueno, ya tendrás el ítem y cuando vuelvas al juego, también conservarás los puntos. Y como ven, conseguimos todos los ítems. Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos.